Obviamente es alegría, pero esto es un partido, es un campeonato que se pierde este vaso. Y hoy día ganamos, porque sí trabajamos, falta mucho hoy día por recorrer. Lo que queremos es afelizarnos a la vez de la selección. ¿Qué sentiste? No, una alegría inmensa, pero bueno, porque todavía seguía. ¿Por qué le ganaron a Colombia? ¿Por qué le ganaron a Colombia el día de gol? ¿Qué hicieron mejor? Yo creo que aprovechamos el gol, pero no me vamos a hacer proyección. ¿Qué sentiste a tu primer día? Que habitualmente se nos interesa. Estaba felicito.